Todos ellos tomaron promesa de ley como secretarios de Estado de la Administración Lobo Sosa, pero del 2010 a la fecha, algunos de los hombres y mujeres escogidos inicialmente como los más cercanos colaboradores están fuera. De 19 secretarios de Estado, apenas 5 sobrevivieron a las renuncias y cambios. Son ellos Nelly Jerez, secretaria de Turismo, Jacobo Regalado, secretario de Agricultura y Ganadería, Hilda Hernández, secretaria de Desarrollo Social, Marlon Pascua, secretario de Defensa y Arturo Corrales, que de la Secretaría de Planificación pasó a Relaciones Exteriores y de esta a Seguridad. Para este ex candidato presidencial, el gabinete que se estructuró en el 2010 no tenía la suficiente preparación que demandaban los problemas del país y en la balanza pudo más el aspecto político. Se quedaron, uno, por estrategias políticas, estrategias personales del presidente que creyó que tenía que sostener imágenes que le resultaron al final ineficientes. Número dos, se quedaron porque la verdad es que este gobierno se caracterizó precisamente porque aquellos que cuestionaron en su momento fueron destituidos inmediatamente. Uno de los cinco que aparentemente llegará al final con Lobo describe el secreto de haber llegado a la meta. Yo traté de cumplir con los mandatos que él establecía, cumplir primero que todo con las responsabilidades que tiene la institución en la misma Constitución de la República, con también las instrucciones y con las responsabilidades adicionales que nos daba el presidente Lobo. En este caso para mí era primordial cumplir con todas esas responsabilidades al pie de la letra. En el gobierno de unidad y reconciliación integrado por varias fuerzas políticas, democracia cristiana, unificación democrática y partido liberal, solo dos quedaron en el gabinete, uno del ADC y otro del partido liberal. Ha sido un trabajo de equipo, la alianza del sector productivo, desde el más pequeño agricultor hasta el más grande exportador ha sido fundamental para que nosotros podamos consolidar realmente un proceso de transformación del campo, un proceso de profesionalización, un proceso de inversión significativo y probablemente sin precedentes en el sector agropecuario, donde queda una cartera de alrededor de 8 mil millones de lempiras. Algunos de ellos fueron obligados a renunciar, otros lo hicieron de manera voluntaria por asuntos personales y de salud, pero hubo quienes se marcharon del gobierno para participar en política. Sin embargo, y como ocurre al final de una administración, el presidente queda prácticamente solo.